Play La semana pasada ya saben por qué Así que antes de empezar el video Recuerden que ya salió mitos y mentiras Como siempre en primera persona Y también un nuevo juego en el canal Que es The Crew para que ustedes lo vean Así que sin más ni menos Vamos a empezar con esta semana de acrobacias En el puesto número 5 vamos a tener a The Shui11 Que nos va a mandar estas dos acrobacias La primera es con esta bici Que vemos como viene bajando aquí por todo el Mazeback Viene bajando, viene bajando Con mucha coordinación agarra este Agarra ese rebote específico de las hierbas Y cae aquí sin ningún rayón Y el otro es este que es de un Entity Que me pareció también muy bueno Por eso he decidido incluir las dos en el número 5 Donde vemos como con el Entity cae ahí No sé si sea de suerte o de verdad fue planeada la acrobacia Y por si fuera poco viene y se estaciona aquí Así que ustedes digan si fue suerte O si fue pensada la acrobacia Y en la posición número 4 En el otro vamos a tener a Ghostex Youtube que trae aquí su pantalón blanco Veneme ese pantalón blanco Bueno lo siento Que va a ser aquí el salto de la moto Que ya es muy común ese borde Que lo agarren Echa todo el cuerpo para atrás Y por la distancia recorrida en el aire Llega y se queda aquí en el techo La verdad es que está muy buena Y en el puesto número 3 Vamos a tener a Main The Gamer Quien envía una acrobacia Que nunca habíamos visto aquí en el top 5 Vemos como viene con la moto Hace un backflip Se recupera Y vuelve a hacer otro backflip La verdad es que está increíble Que haga dos Esto tiene gran dificultad Porque muchas personas nada más hacen uno Pero este dice Yo hago uno No le tengo nada miedo No le tengo nada miedo papá Hago otra Y boom biches Haters gonna hate Main The Gamer Gracias por tu acrobacia Y en el puesto número 2 Mis niggas Vamos a tener una Que Dios mío El Víctor 13 Que clase de acrobacia hermano En serio Esto me puso a dudar demasiado Sin ponerla en la número 1 Pero van a ver Que clase de acrobacia Del buen Víctor 13 Viene a toda velocidad Sin ningún turbo Ojo Sin ningún turbo Echa todo el cuerpo para atrás Va a ser un air grab Claro que no Ya no ponemos esas acrobacias Aquí en el top Llega aquí Y agarra otro rebote Y aparte de eso Va a ser un backflip Que Dios mío Que grandes pelotas Tienes el Víctor Por no decir con la palabra mexicana Porque se escucha muy feo Si te lo digo Pero que pelotas Tienes el Víctor Para hacer eso Echas todo el cuerpo para atrás Todo el tiempo en el aire Llegas aquí Sin caerte de la moto Agarras este rebote específico Y todavía Pinches haters gonna hate Y te hachas un backflip Para que no te de miedo Nada Dios mío Que acrobacia El Víctor Y en la número uno Vamos a tener a EduMix21 Quien hace una acrobacia Que dice Dios Dios Viene aquí con la moto Agarra este rebote Echa todo el cuerpo para atrás Pasa un edificio Pasa otro edificio Y viene aquí Sin ningún rasguño Y queda exactamente ahí Sáquenle un pañal A EduMix Porque se acaba de Ya saben que Sáquenle un pañal A EduMix Vean como viene aquí La mide La mide La mide Bajas la moto Y pum Entra completamente La verdad es que Las primeras dos Deberían de estar Para un top 5 De toda la historia Que hemos subido A ver si hacemos Un especial De las mejores 5 De todos El top 5 Que hemos hecho EduMix Y el Víctor Ustedes son los reyes De esta semana Ustedes pongan en los comentarios Cual fue la mejor Para ustedes Cual les gustó más Recuerden que yo soy Talent Me pueden seguir en mi Twitter En mi Twitch TV Para que vean mis live streams Y todo eso Síganme en Arroba Talent MX Para que no se pierdan nada Yo soy Talent Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!